Hola que tal amigos, el día de hoy ando abriendo este aparatito, ya ni subí de unboxing, ah no, si el celular, de hace poco, de hace poco era un poco Amigos, ando haciendo ejercicio y miren lo que me acaba de llegar de AliExpress El masajeador del abdominal y trae supuestamente unos para los brazos, será? Son estos los de los brazos o es igual para abdomen? Si, es de los brazos Tiene una pantalla digital, una pantallita, un display donde te muestra como que la velocidad Ah y esto, miren esta es la pantallita que les digo Son tres, vienen tres, mira Tres mas, menos y modo Vamos a encenderlo a ver que tal Viene con sus cargadores, miren, aquí están los cargadores Este es el que te pones en el abdomen Para, son como toques Alguien me dijo que son como toques Y que supuestamente si funciona usándolo Y claro, teniendo una alimentación buena Ya lo saque del empaque, miren Trae como unos protectores, pero estos parecen son como unas ventosas No, trae como gel, gel Están conectados por este, parece como los Los carritos de control remoto que traen unas conexiones así Un circuito Aquí en este se conecta la cajita No se de que manera hara click Ah, por fuera, miren por fuera Aquí por fuera Y pues tiene su cargador micro USB Vamos a ver si enciende No lo enciende No lo enciende Vamos a ponernos a cargar Ahorita se los muestro Ah, miren, aquí están, amigos Aquí le das al más Al más Y cambia el modo Pero dándole al más Este Te muestra la pantalla Pues el valor Vamos a probarlo ¿Sí o qué? Sí A ver, vamos Aquí ya lo tengo puesto, amigos ¿Qué? ¿Esa sí? ¿Ya te lo pegaste? No, no le quité los plásticos Vamos a probar así Sí, vamos a probarlo Si no, a veces los quitamos Vamos a darle al más ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! Tienes que aguantar, si no, no vas a ir al spa ¡Ah! ¡Ah! Amor, está en el cero No te pases Está en el cero Se siente bien extraño ¡Ah! ¿Modo masaje? ¡Ah! ¡Ah! Ahí se siente Eh, pero no más se siente en el En el En el centro, atrás O sea, atrás de este Es que a lo mejor no está pasando Porque no lo hemos quitado ¡Ah! Yo creo Ahí se siente así Aguanta más Vamos a quitarle los plásticos Así está como... Así es como está mi abdomen, amigos No se me ven los cuadros Porque estoy acostado ¡Aire! Así es como está, mira Sí hay, sí hay, eh Sí hay, pero vamos a... Perfeccionarlo Ahí Ahí ¿O más abajo? Ahí Pero te va a pegar en el vello Pues ahí A ver, nos vamos a probar ahora Ya le quitamos Ya le pusimos... O ya le quitamos los plásticos que tenía Para que haga contacto directo a la piel A ver, ahora sí, dale No, 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 no No, no, no No más al más ¡Ah, la mecha! Ahí ya se siente menos Ya no se siente en el centro Eh... Ay, güey, se siente como si estuvieras haciendo ejercicio Hace cuenta No sé si está correctamente instalado en cada... Pues en los músculos Pero miren, miren cómo me está moviendo el abdomen Mi cuerpo Güey, ¿qué será? Como que se estuviera haciendo realmente las abdominales, verdad Hoy hice muchas abdominales, como unas... Cuatrocientas Este... ¿Tendrá un tiempo? Sí ¿Cómo lo me he hecho? Impresionante, amigos Cómo me... Cómo me mueve el abdomen El cuerpo Me quedé impresionado Esto lo compré en Aliexpress, amigos ¿Cuánto costó? Ciento veinte Ciento veinte pesos Recargable Y es recargable En Mercado Libre también lo encuentro en ese precio Sí Pero tengo que comprar tres Para aprovechar el envío Tengo que comprar tres para que me salga envío gratis, pero... Y hay unos que vienen con pila Y hay unos que vienen recargables Es la mano que hay que checar Pues ahí está en movimiento, nivel uno Voy a decir nivel uno Siento fuerte A ver, sube el nivel dos ¿Qué? Nada ¡Oh! Se siente, sí se siente Miren ¿Cómo se mueve? Está muy bueno, amigos Vamos a ver qué tal Lo voy a usar siempre A lo mejor una vez Un día sí, un día no esto Es un... sí Un día sí, un día no Un día sí Porque yo sí hago las aprendidas en el gym Vamos a ver qué tal Es como que para acelerar todavía más, ¿no? El cambio Vamos a usarlo, pues durante unos dos meses, amigos Después les comento como qué tal me fue A sube el al tres Esto ya me está gustando ¡Oh! Es como si me golpeara más fuerte Sí, porque está rompiendo también Tengo que soltar mis músculos, ¿verdad? Sí Mi panza Me llega un punto donde vas a apretar Porque duele Pero es normal Y lo deben de usar unos 30 minutos de perdida, amigos ¿Saben por qué compré esto? Porque me lo recomendó un... Una masajista Dijo que sí sirven Solo hay que complementarlo con comida y ejercicio Y para gente que no tiene tanta grasa Que no tiene tanta grasa Si no, primero tienes que bajar la grasa Ya que estés como yo, hace cuenta, no sé Ahí ya Luego les cuento cómo me fue Saludos Tienes Tienes Tienes